¿Otra vez? ¿Quién? Listo, Kairos. ¿Dónde está el gigante? Traigan lo que me puse, los guantes. Ready para la pelea. Dios va adelante. Ya está escrito quién será el triunfante. Aquí nadie voltea. Ready para la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Ready para la pelea, 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 la pelea. Ready para la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Comenzó el combate. Fácil le dije a que mate. Si usted no cree, no trate. Tengo la unción. Aquí no hay empate. Hay uno lloración más fuerte que el karate. Peleando contra los deseos. Golpeo mi carne y al diablo noqueo. Al tipo se le puso feo. Viene contra mí. Rápido lo bloqueo. Flow de barrio, pero con altura. Santidad, soporte, mi locura. Me entreno con la escritura. La fe es mi armadura. Es victoria segura. Yo no pierdo. Soy cristiano. Yo no empato. Siempre gano. Yo no pierdo. Soy cristiano. Yo no empato. Siempre gano. ¿Dónde está el gigante? Traigan lo que me puse, los guantes. Ready para la pelea. Dios va adelante. Ya está escrito quién será el triunfante. Aquí nadie voltea. Ready para la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Ready para la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Ready para la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Ready para la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. El colega Saúl venció a mil. Yo tengo diez mil en mi baúl. Su vida no era nada cool porque falló Jehová y su final fue fatal. Saúl, a mí me entrenan desde el cielo. Tengo la corona y el rey no es canelo. Mayweather no puede creerlo que yo siempre gano arrodillado al suelo. ¿Cómo no? Yo no pierdo, soy cristiano. Yo no empato, siempre gano. Yo no pierdo, soy cristiano. Yo no empato, siempre gano. Gano y la gloria es del king. Los cristianos son mi team. Ayuno y oración manín. Así es que se hace eso, D-Link. ¿Dónde está el gigante? Traigan lo que me puse, los guantes. Ready para la pelea, Dios va adelante. Ya está escrito quién será el triunfante. Aquí nadie voltea. Ready para la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Ready para la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Ready para la pelea, 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 la pelea. Listo Kairos, jajaja Y aquí la gloria es del King, 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 King Esto es New Generation Music Mania el Spectrum en el beat Jajaja Desde mi casa a Mania Music Bel Air